Gaza bajo fuego. Misiles israelíes disparados desde todos lados, desde buques, tanques y desde el aire. Según el ejército, fuerzas terrestres han sido ya movilizadas. Críticas de parte de las Naciones Unidas. Lamento que a pesar de mis repetidas advertencias y los llamados de muchos líderes regionales y globales, un conflicto que ya era peligroso, se ha agravado aún más. El gobierno israelí dice tener suficiente justificación y califica la ofensiva como un acto de legítima defensa. El único motivo por el cual esta noche hay enfrentamientos en Gaza y el único motivo por el cual las fuerzas de tierra tenían que entrar en Gaza es porque Hamas rechazó la propuesta de paz egipcia. La propuesta fue apoyada por la Liga Árabe y las Naciones Unidas. Hamas rechazó el alto el fuego y ahora deberá pagar las consecuencias. Los civiles de Gaza no tienen respiro y la ofensiva militar significa que, probablemente, también aumentará el número de muertos.